Aprenderemos cómo traduce al español will, qué es y para qué lo usamos, la estructura gramatical para construir oraciones afirmativas, negativas e interrogativas, cuándo deberíamos usarlo y cuándo no. La palabra will por sí sola no tiene ningún significado. En el 99% de los casos va acompañada de otro verbo para dar la terminación ra-ras-re-remos. Veamos cómo funciona. He reads a book traduce al español como él lee un libro. Si queremos decir él leerá un libro, incluimos la palabra will. He will read a book. Te amo. I love you. Te amaré. I will love you. Ellos toman un taxi. They take a taxi. Ellos tomarán un taxi. They will take a taxi. Ahora, en el inglés hablado es muy común el uso de contracciones. Para oraciones afirmativas ponemos apóstrofo doble L al pronombre. I'll go. You'll go. He'll go. She'll go. It'll go. Will go. They'll go. Para oraciones negativas, la forma contraída de will not es want. Want. I want read. She want read. They want read. Dato importante. Con nombres propios, no es muy común usar la forma contraída de will. Suena un poco raro decir, Mariel take a taxi. Tom will come tomorrow. Para estos casos, es mejor usar la forma larga. Will. Mariel will take a taxi. Tom will come tomorrow. Con oraciones negativas, sí es frecuente el uso de la forma contraída de will not. Won't. Mariel won't take a taxi. Tom won't come tomorrow. Ya aprendimos cómo traduce al español will. Ahora veamos qué es y para qué lo usamos. Will es un verbo auxiliar, también llamado verbo modal o ayudante. Ayudante indica que va acompañado de otro verbo para darle otro sentido a la oración. Example. Yo tomo una ducha. I take a shower. Yo tomaré una ducha. I'll take a shower. Aquí solo hablamos de un hecho o una rutina. Al incluir la palabra will, hablamos de algo que pasará en el futuro. Entonces, al usar el auxiliar will, le damos otro sentido a la oración. Ahora, usamos will para indicar que hablamos de eventos que ocurrirán en el futuro. Teniendo claro que el futuro indica cosas que ocurrirán después de ahora. Puede ser un minuto después o años después. Examples. You'll have a problem. Tendrás un problema. I'll clean my room. Limpiaré mi cuarto. He'll take a taxi. Él tomará un taxi. Estos eventos pueden ocurrir inmediatamente después de hablar o años después. Ahora, es importante tener claridad que will se usa específicamente en ciertas situaciones. Más adelante veremos en detalle. Ya aprendimos cómo traduce will. ¿Qué es y para qué lo usamos? Ahora veamos la estructura gramatical para construir oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. Para oraciones afirmativas, la estructura es sujeto, verbo modal will, verbo en forma base y complemento. En inglés, los verbos tienen tres formas. Verbos en forma base, en pasado y en participio pasado. Con los verbos modales, siempre usamos los verbos en forma base. Además, tanto la forma de will como del verbo base es la misma con todos los pronombres personales. Sería incorrecto decir, she wills take a taxi. Or, she will takes a taxi. Lo correcto es, she will take a taxi. Ahora, la forma base del verbo to be no es am, are, is. Es be. Entonces, si quiero decir, yo seré un doctor, sería incorrecto decir, I will am a doctor. Lo correcto es usar la forma base del verbo to be. I'll be a doctor. Para oraciones negativas, la estructura es sujeto, verbo modal will, la palabra not, verbo en forma base y complemento. La forma contraída de will not es won't, won't. You won't take a taxi. She won't take a taxi. They won't take a taxi. Para preguntas, la estructura es verbo modal will, sujeto, verbo en forma base, complemento y signo de interrogación. Question mark. Podríamos responder, yes, they will. No, they want. Ahora, también podemos hacer preguntas incluyendo palabras como who, were, what, when, etc. ¿Quién tomará un taxi? Who will take a taxi? Podríamos responder, Ana lo tomará. Ana will. Ya aprendimos cómo traduce will, que es, para qué lo usamos y su estructura gramatical. Ahora veamos cuándo usarlo y cuándo no. Usamos will en siete escenarios. Primero, cuando tomamos decisiones espontáneas. Examples. Acá tenemos a la familia Smith reunida. De repente suena el teléfono. Ana Smith dice, yo contestaré. I'll answer the phone. Ahora, se acabaron los pasabocas. La señora Smith pregunta, ¿quién va al supermercado? John Smith dice, yo iré. I'll go to the supermarket. Segundo, cuando hacemos una promesa. Examples. Te prometo que te ayudaré. I promise I'll help you. Te prometo que seré feliz. I promise I'll be happy. Tercero, para expresar nuestra opinión. Normalmente usamos palabras como I think, I don't think, I'm sure, I'm afraid, maybe, etc. Examples. Estoy segura que pasarás el examen. I'm sure you'll pass the exam. Tal vez ganes la carrera. Maybe you'll win the race. Cuarto, para expresar nuestros sueños. Examples. Seré una profesora famosa algún día. I'll be a famous teacher someday. Y tendré una hermosa familia. And I'll have a beautiful family. Quinto, para dar órdenes. Harás lo que digo. You'll do as I say. Harás tu tarea ahora mismo. You'll do your homework right now. Sexto, para rehusarnos a hacer algo. No haré mi tarea. I won't do my homework. No usaré eso. I won't wear that. Por último, usamos we'll para hacer una advertencia. Llamaré la policía. I'll call the police. Le diré a tus padres. I'll tell your parents. Ya aprendimos cuándo usar we'll. Ahora veamos cuándo no deberíamos usarlo. Definitivamente, no deberíamos usar we'll cuando hacemos planes para el futuro. Examples. Voy a Londres el próximo año. Este evento es algo que ya tengo planeado. Ya compré los tiquetes. Ya reservé el hotel. Todo está planeado. Sería incorrecto decir, I'll go to London next year. Lo correcto es, I'm going to London next year. Voy a ver una película este fin de semana. Sería incorrecto decir, I'll go to watch a movie this weekend. Ver una película es algo que ya tenía planeado. No es una decisión espontánea. Lo correcto es usar going to. I'm going to watch a movie this weekend. ¿A dónde irás en tus próximas vacaciones? Comparte tu respuesta en la sección comentarios. Adiós. 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 Adiós.